La idea platónica a la mimesis aristotélica Este devaneo entre lo ideal y lo real también se va a dar como discusión en el campo de la arquitectura que es la estructura ideal y que es lo que realmente tiene que ver con el contexto con el comitente, con el cliente, con otras variables que no es solo lo que uno tiene en el proyecto en la cabeza sino también todas las otras condicionamientos que hay en un proyecto que en el campo, para poner un ejemplo, en las artes plásticas en el campo de la escultura también se da Entonces de la belleza idealizada al verismo que lo vamos viendo, este devaneo, este péndulo lo vamos a ver a lo largo de la historia del arte yo cité a otro teórico que no les he hecho ni siquiera preguntas ni siquiera lo cité, pero estamos obviamente hablando de este péndulo no nos referimos más que a Heinrich Wolflin que es un historiador del arte y de la arquitectura suizo-alemán donde establece estas contraposiciones entre lo ideal y lo real entre lo simbólico y lo racional a lo largo de los distintos periodos de la historia del arte entonces la imagen del ser humano cambia yo iba a decir la imagen del hombre porque estoy acostumbrado y estoy convencido y coincido con lo real academia que el lenguaje inclusivo es una idiotez y que cuando uno habla en masculino es un genérico que incluye lo femenino me parece una pérdida de tiempo aclaro esto excepto damas y caballeros porque damas y caballeros implica una diferenciación neta no es el igual damas y caballeros bastante distinto y aparte suena bien pero empezar a decir estudiantes y estudiantes bueno, todo el discurso que ni siquiera me sale por eso digo que, aclaro porque a veces he cambiado antes decía el hombre cambia y ahora puse para no quedar tan antipático la imagen humana cambia pero ya es más larga y cocofónico pero me refiero, el hombre cambia a lo largo de los siglos en la representación artística, plástica, escultórica, pictórica y también por supuesto en el habitar otra cuestión es si el arte evoluciona porque uno puede entender este es un debate que se dio en el campo de la arquitectura en el siglo XIX la arquitectura evoluciona no, en el siglo XIX según los teóricos del movimiento moderno involuciona porque se quedó anclada en el pasado entonces, podemos decir que en las artes plásticas hay una evolución como hay en el ámbito tecnológico bueno, es una discusión también que se ha dado hay quienes dicen que sí, que hay una evolución porque también hay una evolución técnica y porque los materiales me condicionan la forma no es lo mismo si yo tengo a disposición mezclar los pigmentos con aceite que si yo los mezclo con clara de huevo el resultado va a ser muy distinto porque tengo que pintar más rápido si son con materiales que se secan rápido así logro materiales que se secan lentamente puedo retocar entonces sin duda el avance técnico influye en las artes plásticas hay quienes dicen eso y hay quienes dicen todo lo contrario que una cosa es el instrumento y otra cosa es la obra de arte en sí misma pero eso es todo un tema para discutir con ustedes porque se da en el campo también arquitectónico cuando se dice que por ejemplo como el primer movimiento moderno sigue haciendo estructuras ortogonales cuando ya las posibilidades tecnológicas permitían otras formas más libres que está en uno de los textos que ustedes tuvieron que leer de esa discusión bueno, entonces si el arte evoluciona si hay una evolución del renacimiento al barroco si hay una evolución cuando vemos artefactos de estas características es decir, si esto es mejor que esta manifestación desde el punto de vista estético si hay una evolución en ese sentido si el arte evoluciona no la evolución tecnológica propiamente dicha que es la discusión que se ha dado si yo tengo hoy las posibilidades técnicas que me permiten con los materiales actuales construir estas formas puedo llevar a cabo estas obras de arte pero cuando no tenía las posibilidades técnicas no las podía llevar adelante entonces hay quienes encuentran un vínculo ineludible este es el esquema de Wolfling no es el esquema de Wolfling es un esquema que hice para mis cursos utilizando un par de autores Wolfling, modificado por Adams donde se habla de otra metáfora la metáfora de que en la historia del arte y la historia de la arquitectura está la época del espejo donde el arte refleja la realidad la naturaleza y la época del arte donde está la antorcha que la antorcha es lo que ilumina y nos muestra formas nuevas y nos muestra formas inestables no es cierto, imaginativas bueno, Adams, perdón le dice, es el Abrams toma Abrams entonces vemos en la parte de abajo bueno, creo que después lo hice un poco mejor periodos naturalistas contrapuestos a los periodos imaginativos que esto también lo hemos desarrollado simplemente ahora lo pongo en hincapié por el temor que tenían ustedes a que les toquen imágenes de este tipo en donde hemos visto el contraste que propone Wolfling entre lo racional y lo emocional que se ha dado a lo largo de la historia del arte que en arquitectura también lo podríamos ver porque ahora pensando un poco mejor no es lo mismo el racionalismo el art deco, las primeras vanguardias que las segundas vanguardias entonces vamos a ver en las primeras vanguardias en arquitectura corríjanme porque esto es materia de discusión en las primeras vanguardias vamos a ver una influencia más de lo racional y en las segundas vanguardias cuando surge el romanticismo orgánico el fin del siglo XX el deconstruccionismo vemos más una impronta en lo emocional ¿no es cierto? bueno razón versus emoción yo diría que descansemos acá para seguir con estas discusiones entre artes plásticas y arquitectura así tienen las cafeterías sabía me había olvidado de eso así que vamos a hacer un descanso acá y después cualquier consulta cuando nos reencontremos las discutimos en público muchas gracias por la atención y ¡Gracias! 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 ¡Gracias!